Bueno, anoche a las 21 horas aproximadamente, entra una señora desesperada acá a la puerta de la comisaría, solicitando ayuda porque un bebé de un año y medio estaba convulsionando y bueno, estaba con peligro de vida, ¿no? Bueno, soy el sargento ayudante Manquenao, encargado de calle de la unidad 38 y bueno, la situación fue que ingresa una persona con su criatura desmayada y bueno, acá con el cabo artero, cabo villarino, procedimos a tratar de reanimarla y por la situación la sumamos al móvil y de inmediato nos dirigimos al hospital, donde en el recorrido la criatura recupera el aliento. Y bueno, de ahí los profesionales del hospital la atendieron, después nos enteramos que está bien, gracias a Dios. Y bueno, la situación fue simplemente esa, que tenemos que proceder como dentro de las posibilidades y salir adelante. La verdad que muy angustiado por la situación, una criatura de menos de dos años sin vida que entre a la unidad y bueno, se procedió como dijo el encargado y gracias a la cabo artero que hizo el procedimiento de RCP, y bueno, salió. Gracias a Dios salió bien. Bueno, imagino en el momento de que contener también a la madre, en el momento de desesperación. Y se llevó a la madre atrás, a los gritos. Y no poder trabajar tranquilo atrás en el móvil fue medio complicado, pero se logró. ¿Iban con la camioneta adelante tratando de cortar el tránsito? Sí, el encargado iba adelante con la camioneta, nosotros en el Corsa modulando con el equipo HT, liberame, liberame y bueno, la cabo artero se encargado. Bueno, y cuando llegaron al hospital estaba todo preparado para atender a... Sí, porque iba avisando de que nos espere el médico, que esté ahí, afuera, porque íbamos a entrar jugados y como llegamos se lo pasamos a los médicos, después se encargaron de eso. Toda vez que se trata de una criatura, somos padres, en algunos casos somos abuelos, tíos, y obviamente por ahí los sentimientos nos juegan en contra, pero en este caso, afortunadamente, el personal que tuvo que actuar lo hizo en forma profesional y, como les digo, con un final feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.